Ahora vamos a ver lo de los armónicos, en todo el diapasón hay armónicos Los armónicos también tienen tonos que tienen que saber cuáles son Los más usuales son los del trasto número 5, los del número 7 y los del 12 Entonces para que sepan los tonos que son los armónicos, empezamos con los del trasto número 3 Es si, mi, la y re Empezamos con los del trasto número 4, es sol sostenido, do sostenido, fa sostenido y si Los del número 5 es mi, la, re, sol Los del número 7 es si, mi, la, re Los del 9 es sol sostenido, do sostenido, fa sostenido y si Los del número 12 es mi, la, re, sol Como pueden ver, los armónicos del número 3 y los del número 7 son iguales Es si, mi, la, re, si, mi, la, re Los del número 4 y los del número 9 son iguales Es sol sostenido, do sostenido, fa sostenido y si Los del 9 son iguales Los del número 5 y los del 12 también son iguales Es si, mi, la, re, sol Y ustedes los pueden ir combinando los armónicos Pueden estar tocando normal y combinar los armónicos Por ejemplo, de lo de balada En el trasto número 3 de la cuerda de sol hay 4 armónicos Este, pueden, este, o sea, estos pertinentes son las notas de la, sol, fa y re Este, y lo que tocan, este, lo pueden tocar también con los armónicos Pueden tocar, este, inclusive también escalas con armónicos, arpegios Este, o bajeros Voy a hacer, este, uno de norteño para que vean como se toca con los armónicos Con los armónicos es Voy a darles otro ejemplo Les doy, este, les doy casi ejemplos de balada Porque la mayoría de, de ustedes me imagino que tocan baladas Ya ustedes los pueden transportar a una cumbia, a una norteña, a una de banda Los abonos son los mismos Lo que cambia son, este, los tiempos Entonces, uno para balada O sea, como pueden ver aquí, me estoy, este, repitiendo Es, la, re, la, re, igual acá, la, re, la, re Y así es lo que vemos de los armónicos Y ya ustedes los pueden, como ya ustedes pueden estar tocando normal y dar los armónicos Nada más, este, grabándose bien lo que son las notas de los armónicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!